¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos una vez más al Canal 5 Venezuela. Se respeta y punto agradecidos con todos ustedes por tanta receptividad. Allá a fondo tengo a la presidenta recién llegada al Tribunal Supremo de Justicia, en lo cual hoy se atrevió a hacerle el juego sucio al régimen de Nicolás Maduro. Se cumplió lo que el señor Nicolás Maduro le había pedido a esta señora chavista que ella no representa ningún tribunal. Ella lo que es una política y que viene a hacerle un trabajo sucio al régimen del señor Nicolás Maduro, en lo cual hoy se dio a conocer que ratifica la inhabilitación de María Corina Machado. Así lo dio a conocer la Junta del Tribunal Supremo de Justicia. Quiero leerle lo que nosotros recibimos por parte de nuestros compañeros. Dice que el Tribunal Supremo de Justicia informó este viernes 26 de enero que ha rechazado la demanda presentada por la candidata presidencial unitaria María Corina Machado y ratificó su inhabilitación por 15 años para hacer cargos públicos. Le tienen tanto miedo que le metieron 15 años de inhabilitación. Vamos a ver si lo pueden cumplir, vamos a ver si María Corina Machado no se inscribe o no se inscribe para las presentes, porque ya la tenemos cerca, presentes y futuras elecciones presidenciales. Eso es lo que no quieren, que ella se inscriba porque le tienen un temor inmenso. Dice que la Sala Política Administrativa declaró improcedente la solicitud de amparo cautelar y sin lugar a la demanda de reclamación contra la inhabilitación impuesta por la Contraloría General de la República. ¿Qué te parece, Chulito? Déjame tu comentario allí. Y quiero leerte el motivo por qué fue inhabilitada María Corina Machado. O sea, ya el motivo anterior ya no se nombra aquí, ya le metieron otro motivo, otro problemón a María Corina Machado, porque eso es lo que saben hacer ellos, mentir y mentir y meter en problemas al pueblo de Venezuela. Quiero leerle lo que le anexaron allí. Dice que se ratifica la constitucionalidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y, en consecuencia, el Contralor General de la República está facultado para establecer sanciones de inhabilitación. En este sentido, a la ciudadana María Corina Machado, parisca, de conformidad con la resolución número 01-00-0000285 de fecha del 16 de septiembre del año 2021, está inhabilitada por 15 años por estar incluso en los hechos, escuchen, escuchen bien, ha sido partícipe de la trama de corrupción que estaba por el usurpador Juan Antonio Guaidó, quien propició bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, señala la sentencia. O sea, ya no se nombra el motivo anterior, ya le colocaron un poco de tontería aquí, donde quien se cree ese cuento. Señora Chavita, usted lo único que sabe hacer es una carta, usted lo único que sabe redactar es cartas, usted no sabe hacer absolutamente nada, da vergüenza ajena. Quiero seguirle leyendo, dice que el Tribunal Supremo de Justicia argumentó que la solicitud de Machado no cumple con los requerimientos establecidos y exigido en el acuerdo de Barbado firmado el 17 de octubre del año 2023 y, en consecuencia, está inhabilitada para hacer funciones públicas por un periodo de 15 años. Señora, señora Presidente del Tribunal, ¿será que usted va a durar 15 años en ese cargo? ¿Será que usted va a durar 15 años? Déjenme su comentario en la parte de abajo, porque el Tribunal Supremo de Justicia está retando al pueblo de Venezuela. Coguista, Gafedá, que hicieron hoy, están retando al pueblo de Venezuela. C, ¿será María Correa Machado presidente de Venezuela? Es un reto del régimen de la señora Maduro, utilizando al Ente Tribunal Supremo de Justicia para retar al pueblo de Venezuela. Déjame tu comentario en la parte de abajo, que para mí es un orgullo leértelo. Y también te voy a pedir que, por favor, sigas a Canal 5 Venezuela, se respeta y punto, la gran pregunta. ¿Será María Correa Machado la próxima presidente de Venezuela? Déjame tu comentario en la parte de abajo. Yo me despido, será hasta una nueva oportunidad. Chao, chao.